Poseidón No nos equivocamos ¿Y dónde está la cuenta? ¿Y el Nautilus? Allá El nivel del mar subió a 30 metros en 24 horas Esto no debería estar pasando Es tarde, se acabó Tranquilo, tranquilo, solo hay que pensar En la manera de ir a No tengo ¿Qué? Hay que bucear Una lista de cosas que no tenemos ¿O qué? Un cuente mochila, una novia, sobre ese papel No, no, escúchame, hay que... Sobre este papel Fue lo primero que pensé ¿Tenemos bolsas impermeables? Sí Hay que usar lo que salvamos de la playa Y haremos tanques de buceo Respirando hondo, moviéndonos poco Normaliza la presión de tus oídos al bajar Oye, si morimos ahí, mamá nos matará Hay que hacerlo